Avanzamos con más de nuestra agenda informativa y Daniela Mejía en este momento está con el director de seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Nelson Castañeda, y se pronuncian condenando los actos de violencia que privan de libertad a los ciudadanos, como también la extensión del estado de excepción en el país, porque ellos consideran que es ilegal. Adelante, compañera Daniela. Gracias, compañeros. Un gusto saludarles. Dialogamos rápidamente con Nelson Castañeda, director de seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, quien hacen un pronunciamiento a esta hora del día debido a la violencia, a las desapariciones que actualmente se están registrando a nivel nacional, lo que genera preocupación en este sector. Un gusto saludarle. Un placer y bueno, creemos que es necesario alzar la voz con esta ola de violencia que está impactando severamente en el país y fenómenos que están resurgiendo que alteran la tranquilidad de la ciudadanía en general. Ya lo decía, por ejemplo, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, identifican o reportan más de 200 desapariciones al mes de mayo, mes de junio que rompe un récord de más de 30 desaparecidos. Y pues la conclusión que nos deja o el análisis que nos deja esta situación es que nuevamente el crimen organizado entiende la facilidad con la que puede operar en un país donde la impunidad es sumamente alta, esa facilidad con la que pueden operar sin temor a represalias. Todo eso pues impacta en la percepción de la ciudadanía que estamos en tiempos bastante violentos. ¿Condenan ustedes estas situaciones? Totalmente condenamos estas acciones emprendidas por parte del crimen organizado. Entendemos las buenas intenciones de ciertos sectores del sistema de seguridad y defensa del país, lamentablemente, y lo seguimos replicando y no nos vamos a cansar hasta que se hagan cambios sustanciales en la manera en como se está trabajando. No hay un trabajo integral, no hay un trabajo compenetrado entre las diferentes instituciones. Mucho éxito podrá estar teniendo, por ejemplo, la Policía Nacional en temas de capturas, pero de nada sirve si el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen la capacidad para también acompañar esos buenos resultados. Y al final toda esa cantidad de capturados quedan absueltos, eso le genera una mala percepción a la imagen de la institución, eso genera también mayor porcentaje de impunidad y al final se está erogando muchos recursos y no se está obteniendo los resultados esperados. ¿Puntualmente cómo catalogan el estado de excepción que se amplió en este momento? Bueno, nuevamente, seamos repetitivos, es un estado de excepción, es una medida que se ha desnaturalizado, es una medida que en la manera en como se ha aprobado, se ha ratificado, es ilegal. Por lo tanto, es preocupante y se advierte al estado de Honduras, no solo de ASJ, sino que otras instancias internacionales que se continúan bajo ese esquema de estado de excepción ilegal. Lo que van a provocar es una gran cantidad de casos que van a quedar absueltos, las personas que han sido capturadas y más bien le va a traer repercusiones monetarias al estado de Honduras si se ha violentado el debido proceso de una manera ilegal en el país. Muchísimas gracias, Nelson Castañeda, director de seguridad de la asociación para una sociedad más justa. Con este pronunciamiento, compañeros, retorno nuevamente con ustedes en cámaras de Axel Flores. Buen día. Muchas gracias, compañera Daniela Mejía, pero en otra información trasciende a esta hora que cierra empresa de transporte por extorsión. Y damos a conocer, Lloreños Express cierra operaciones por extorsión. La empresa de transporte Lloreño Express cerró operaciones de manera indefinida.